con autor y comunicacional del ciudadano Juan Guaidó quebrantó esta medida del Tribunal Supremo de Justicia y en la ponencia traída hoy por el magistrado Juan Mendoza la decisión es la siguiente por las razones antes expuestas esta sala plena del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara, primero se ratifica respecto al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez las siguientes medidas cautelares prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación referida prohibición de enajenar y grabar los bienes de su propiedad bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano segundo se declara el desacato del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez titular de la cédula de identidad número dieciséis millones siete veintiséis cero ochenta y seis a la sentencia de la sala plena de este alto tribunal dictada el veintinueve de enero del dos mil diecinueve en consecuencia se impone a dicho ciudadano la multa de doscientas unidades tributarias contra la cual podrá reclamar conforme a lo dispuesto al artículo ciento veinticinco de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia tercero se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez titular de la cédula de identidad número dieciséis millones siete veintiséis cero ochenta y seis en su condición de diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Varga cuarto se ordena remitir las presentes actuaciones al fiscal general de la república a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios conforme a lo dispuesto a la ley orgánica del tribunal